Y el año escolar 2018 iniciará el segundo lunes de marzo, según lo confirmó el ministro de Educación Hidel Bexler. El titular del sector participó en una ceremonia de reconocimiento a los internos más estudiosos de un penal en el Callao. Estamos trabajando para que estén en las mejores condiciones las escuelas, el currículo escolar, los maestros, para iniciar el año escolar el 12 de marzo. Así es, este 12 de marzo se iniciará el año escolar a nivel nacional, como lo anunció el ministro de Educación, aunque reconoció que hay enormes problemas en lo que se refiere a la infraestructura educativa, fundamentalmente en el norte del país. Hay que hablar con la verdad, los colegios que se reconstruyan van a estar, esperemos, listos a fin de año, pero mientras tanto estamos acondicionando aulas prefabricadas que van a seguir llegando en estas semanas, pero también estamos trabajando con el mantenimiento preventivo. Les voy a decir, por ejemplo, que en Carabelí, a las escuelas que han tenido daños, digamos, regulares, ahí estamos dando 56 mil soles para poder cumplir estos requerimientos, lo mismo que en el norte del Perú. Los titulares de Educación y del Bexler y de Justicia, Enrique Mendoza, participaron en la ceremonia de reconocimiento a internos del establecimiento penitenciario del Callao, que ocuparon los primeros puestos durante el año escolar 2017. Enrique Mendoza brindó cifras del trabajo educativo que se desarrolla en los establecimientos penitenciarios. El 94% en el 2017 de la población de los establecimientos penales ha superado el analfabetismo. De 100 solamente quedan 6 que no saben leer bien. Y esto va a significar para ustedes no solamente poder leer, sino que incluso hasta defender sus derechos. Durante esta ceremonia, un total de 70 internos recibieron una constancia por participar en el programa Orquestando del Ministerio de Educación y unos 200 reclusos del pabellón de mínima observación ejecutaron 5 coreografías, demostrando la importancia del arte como refuerzo en la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!